...y centro de acopio del programa Panamá Solidario. No hay un corazón más grande que el de un voluntario. Así que tal Panamá señores, estamos en el centro de convenciones Atlapa, donde nace la magia señores, donde se elaboran cada una de estas bolsas que van a llegar, sí, yo lo sé, que van a llegar a cada uno de estos hogares. Y por supuesto yo me encuentro con muchos dirigentes que forman parte de esta tarea, de esta tarea que busca llevarle una esperanza a la población panameña. Oiga, ¿cómo estamos Anel? Vamos a guardar la distancia principalmente y como el saludo para toda la población panameña. Nosotros también hacemos caso, enseñemos los guantes Anel, enseñemos los guantes y la mascarilla, lo que han pedido las autoridades. Y usted puede ver a nuestras espaldas todo ese equipo de voluntarios de diferentes instituciones públicas dando esa milla extra, ¿verdad? Estos son líderes, señores, los que se encuentran conmigo esta tarde. Son líderes que le dan esa emoción, que le dan ese aliento a los demás para dar esa milla extra en un trabajo que usted lo está viendo en pantalla. Es bastante difícil. Pero tenemos sorpresas. Antes de la sorpresa que tenemos preparado para todos ustedes, para todos los que se encuentran acá, vamos a llamar a más personas. Pero mantener la distancia, ¿no? Es importante. Distancia y vamos a hacer ese llamado. Ya estamos listos. Para todos los voluntarios, estamos con Penedo, porque quieren mandarle un mensaje a todos los que se encuentran aquí. Adelante, Penedo. Todos te están escuchando esta tarde. Muy buenas tardes a todos los voluntarios. En verdad, el aplauso es para ustedes. Todo Panamá está con ustedes. Se los quiero agradecer personalmente toda esa labor, toda esa responsabilidad, todo ese sacrificio que conlleva día a día todo lo que hacen. Los felicito, muchachos. Sigan adelante. No se rindan. No se detengan. Yo siempre utilizo una frase en mi carrera. Ahora, todos somos uno. Siempre maneje esa filosofía. Todos somos uno. Y así, esto tiene que seguir así. Los felicito de corazón. Sigan así. Sigan haciendo ese trabajo. Panamá está con ustedes. No están solos, mi gente. Seguimos. Seguimos adelante, con fe. Siempre fuerte. Gloria, son ustedes en el trabajo que hacen día con día. ¿Verdad? Cada uno en su ámbito. Yo jugando fútbol, pero ustedes haciendo su labor. En verdad que los felicito. Sigan adelante. Que lo que hacen es invaluable. Bueno, mira, el mensaje que yo les doy, primero, es de agradecimiento. Porque, Carlito, y ustedes lo saben, para hacer lo que hacen hay que sacrificar algo. Siempre en la vida hay que hacerlo. Y para lograr cosas hay que sacrificar cosas. Ustedes sacrifican hoy tiempo, sacrifican familia, sacrifican muchas cosas. Y eso hay que agradecerlo. Y están ahí trabajando, trabajando por el pueblo, armando las bolsas para que lleguen a las personas. Así que yo, más que todo, les agradezco. Y les digo que todo sacrificio en esta vida tiene su recompensa. Eso es una ley. Y eso es así hoy y siempre. Así que sigan adelante. Gracias, Penedo, para ti también, por tomar tu tiempo para estos jóvenes, para toda la población parameña. Pero hay más artistas que han tomado su tiempo. Y una de ellas es Sandra Sandoval, que la vemos al natural a esta hora de la tarde. Sí, al natural. Ustedes la van a ver hermosa, porque tú haces la diferencia también. Sandra, danos un mensaje antes de estas preguntas por parte del voluntariado. Yo quiero, de verdad que me va a faltar palabras para agradecer a todo el voluntariado. Que de yo estar en Panamá, créanme que estaría con ustedes allí, dándoles fuerza, dándoles ánimo. Si es necesario, cantarles para que esa gente se activen, así como lo están haciendo. Ustedes son parte de la historia de Panamá. Cuando ustedes estén viejitos, ustedes van a decir y van a reconocer. Y todos los panameños vamos a reconocer que gracias a ustedes pudimos echar hacia adelante esta tragedia y salir con la frente en alto y liberados de toda tragedia, gracias al voluntariado que son ustedes. Ustedes tienen mucho cuento que contarles a sus nietos. De verdad que sí, ustedes tienen una virtud muy, muy, muy importante, que es salvar vidas. Felicidades a todo ese voluntariado y estoy orgullosa de ustedes. Que nosotros tenemos que mantener ese espíritu de alegría en todos los hogares panameños. Si nosotros no tocábamos, incluyéndome a mí, iba a ser más triste. Nosotros tenemos que inyectar algo de alegría a las familias panameñas. Nuestra misión de vida es alegrar familia. Y yo creo que más en estos momentos tenemos que hacerlo. Ok, perfecto. Oiga, otra pregunta por acá. Se siguen sumando estos líderes por parte del voluntariado. Una pregunta. ¿O qué deseas conocer de Sandra a esta hora de la tarde? Estudio el micrófono. Buenas, señorita Sandra. La pregunta para ustedes, mi parte, sería... ¡No, mano! ¡Señorita! Ahí está, ahí está. ¿Cuál fue la inspiración de usted en el tema que cantó en el concierto de Panamá Solidario? ¿Quieres que cante un poquito, Sandra, para todos? Si puede, complacerlo con un pedazo del coro del tema que cantó. ¿Y usted bailaría? Hay que bailar en estos momentos. Sandra, las pantallas son tuyas para que nos cantes un poquito, para animarnos a todos y también a los que están en su casa. Soy de esta tierra que en el mapa es tan pequeña, pero de un corazón tan grande, del tamaño del planeta, de esta tierrita que hasta el extranjero extraña. Porque una vez la besas, te enamoras de su magia. Y esos son ustedes, muchachos. Oiga, emocionante, está emocionante escuchar esta voz panameña con estas imágenes que nos unen como una sola población, como un solo ciudadano. Eso es, Panamá, señores. Lo bonito es el apoyo por parte de todos. Gracias, Sandra, por estas palabras, por este canto. Un beso por mantenerte así tan natural. A mí nada más me queda decirle, a mí nada más me queda decirle, muchachos, que yo sí los quiero a ustedes, ve. Yo los quiero mucho. Así que vamos ya para adelante, muchachos. Vamos ya para adelante porque ustedes son los héroes de nosotros. Ok, gracias, Sandra, por toda esa información. Gracias a todos los chicos. También estamos con un dirigente de la Asociación Musulmana porque Panamá, señores, es un crisol de razas. Cuéntanos. Como parte de la Asociación Musulmana, bastante corto. Unas palabras para todos esos jóvenes que están en su casa, para que formen parte del voluntariado, porque se necesita esa mano de obra, ese apoyo. Mano, dígale que por esta semana no van a cobrar perfume ni sábana, dígale. Ay, Dios mío. Oiga, pero hay que comer algo, Sandra. No, 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 que nos ayude, que nos cobren esta semana. Bueno, Penedo, por lo menos que pague su sábana también, porque él no se exonera, ¿ah? Que la pague. Hay que pagar. Muy bueno. Su mensaje a todos los jóvenes. Bueno, buenas tardes a todos, Panamá. Como nosotros, la Asociación Musulmana es una musulmana que siempre aportamos nuestro granito de arena aquí como para todos. Como acabó de decir nuestra legendaria de la selección de nosotros, que uno para todos y todo para uno. Así como nosotros hemos venido e invito a todas las religiones, porque para esto no importa ni quién es religión, qué religiones, qué clase de ser humano, porque todos somos para todos. Y así, así gale a sus millones de panameños la comida para su hogar. Muchísimas gracias por toda esta interacción, señores. Y voy a pedirle al camarógrafo, por supuesto, que se movilice. Gracias a todos esos líderes para que usted vea cómo continúa este trabajo a pesar de esta interacción. El trabajo no ha parado, el trabajo no ha culminado, porque todos somos una sola familia. Un agente de cambio. Gracias, Jaime, por este tiempo y gracias también, Sandra Sandoval, por dedicar tu tiempo de manera tan real en ese mensaje positivo a todos los panameños. Voy a moverme un poquito para que usted vea. Ese lo ha escuchado. Vamos de nuevo, vamos de nuevo con ese grito. Y es el sentir de todos los jóvenes. Ahí está la mano de obra. Y se puede decir, calificada panameña, cómo cierran estas bolsas que va a llegar a muchos hogares panameños, que va a llegar esa esperanza a todas las personas. Con esto, señores, desde Atlapa, nosotros vamos a continuar y vamos a darle al paso a C5. Misión cumplida, Panamá. Todos saldremos de esta. Adelante, fuerza. No hay un corazón más grande que el de un voluntario. Panamá Solidario. Muchísimas gracias y un saludo para todos esos voluntarios que brindan su tiempo para beneficio de todos los panameños. Y continuamos ahora saludando a la mesa principal las autoridades que hoy nos acompañan para responder las preguntas de la prensa y brindar el informe a la nación. Nos acompaña la directora general de salud, Nadia Porcel, el ministro de seguridad pública, Juan Manuel Pino, el director general de la caja de seguro social, Enrique Lau Cortés, y el viceministro de desarrollo agropecuario, Carlos Roñoni. Doctora, los micrófonos son suyos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos tomado 61 muestras de PCR a pacientes asintomáticos para así evaluar su egreso y 33 personas han sido dadas de alta por haber completado su periodo de cuarentena. Además, como parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el plan Protégete Panamá, el MINSA hasta hoy jueves ha realizado 2.651 hisopados en los autorápidos instalados en la región metropolitana y Panamá Oeste. Estos autorápidos vienen realizando alrededor de 150 pruebas rápidas, lo que permite la captación del 14% de los casos detectados, mientras que los equipos de respuesta rápida han realizado 4.745 tomas de muestra en todas las regiones hasta el corte de hoy jueves 23 de abril. Se han registrado 271 recuperados y se han detectado 174 nuevos casos, para un total de 5.166 casos. Mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 4.393 personas hospitalizadas en sala 263, en cuidados intensivos 93 y fallecidos 146. También queremos informar que hasta este momento se han colocado 132.293 dosis de vacunas contra la influenza y queremos recordarle que la línea para las vacunas es el 864-67. De igual manera, queremos recordarle al pueblo panameño que continúen utilizando las medidas higiénicas que hasta este momento hemos estado promoviendo. Lavado de manos, distanciamiento social y sobre todo, el uso de la mascarilla si vas a salir de casa y vas a estar expuesto en la ciudad o en algún área. Recuerda, panameño, que el primer anillo de seguridad y de salud pública lo constituyes tú. Y ahora, para dar el informe epidemiológico, le damos el paso a la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología. Buenas tardes, equipo Panamá, para el día de hoy tenemos un total de pruebas acumuladas de 23.534, de las cuales 832 son nuevas pruebas. Esto nos da un total de 5.166 casos acumulados, de los cuales 174 son nuevos casos. En aislamiento domiciliario tenemos 4.393 personas y de ellas 1.042 se encuentran en los hoteles hospital. Hospitalizados tenemos un total de 356 personas, en sala 263, en UCI 93 y para el día de hoy notificamos un total de 146 fallecidos. 271 recuperados por laboratorio, de los cuales 16 son nuevos recuperados y 2.260 recuperados clínicamente, de los cuales 33 son nuevos recuperados clínicamente. Del total de pruebas, tenemos que el 76.4% corresponde a las pruebas negativas, 17.978 pruebas, y el 23.6% corresponde a las pruebas positivas, 5.556. Hemos alcanzado 5.500 pruebas por millón de habitantes. En cuanto al número de casos, tenemos que en los menores de 20 años, hemos alcanzado 308 casos. En los 20 a 39 años, tenemos el 42% de los casos, 2.151 en 49 a 59 años, el 37% que corresponde a 1.920 casos. De 60 a 79 años, de 60 a 79 años, el 13%, 665 casos. Y en los mayores de 80 años, el 2% con 122 casos. En cuanto al número de defunciones, según grupo de edad, en menores de 20, 2 defunciones. En de 20 a 39 años, tenemos 5 defunciones. De 40 a 59 años, 26 defunciones. De 60 a 79 años, 74 defunciones, que corresponde al 50.7%. Y en los mayores de 80 años, 39 defunciones, que corresponde al 26.7%. Doctora Porcel. Muchas gracias, doctora Moreno. Ahora le damos la palabra al director de la Caja del Seguro Social, el doctor Enrique Lado Cortés. Muchas gracias, doctora Porcel. Esta pandemia por el virus del COVID-19 no respeta a nadie. No hace distinción entre clases sociales, grupo económico, religión, profesión, nivel intelectual. A todos nos ataca por igual. Y en esta oportunidad quiero referirme a la afectación de trabajadores de la salud como consecuencia de infecciones por el COVID-19. Básicamente podemos decir que existen 109 casos positivos de trabajadores de la salud que han sido afectados por el COVID-19. El 66 de ellos fueron por contacto laboral, 40 por contagio comunitario y 3 están en estudio. Las instalaciones más frecuentes en donde se ha aparecido esta infección es en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid, en el hospital de la 24 de diciembre, en la policlínica Carlos N. Brin en San Francisco, en el hospital Susana Jones y también 5 casos, todos relacionados al ambiente laboral en el hospital Ezequiel Abadía en Sonar. Por otro lado, las personas que han sido afectadas, podemos decir que la mayoría han sido enfermeras y médicos. 21 enfermeras, 17 médicos, 11 aseadores, 8 técnicos en enfermería, 6 de farmacia y 3 administrativos. Esta pandemia nos está afectando severamente y queremos recordar que no se puede bajar la guardia. Nuestro personal de salud tiene los elementos para la protección personal. Sin embargo, hay momentos del día en el cual hay que redoblar la atención. Y me refiero al viaje hacia el trabajo o de vuelta a casa y también al almuerzo, donde las personas se reúnen, se quitan la mascarilla y comparten con los compañeros. Son puntos vulnerables que tenemos que reforzar. Otro de los puntos que queremos recordar el día de hoy es que, en armonía con el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social ha estado trabajando también en el programa de vacunación contra la influenza. Hemos logrado aplicar hasta el momento 40.150 vacunas y hemos iniciado este proceso en los hogares de adultos mayores. Estamos vacunando a los grupos de tercera edad organizados y hemos iniciado también la vacunación a los jubilados y pensionados cuando van a cobrar su pensión por cheque. Por otro lado, los adultos mayores que no se han podido vacunar pueden contactar a su unidad ejecutora más cercana, hacer una cita y asistir para que los vacunen. Es muy importante que se vacunen contra la influenza. Otro de los puntos es que esta vacunación por el momento la estamos restringiendo a menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Uno de los programas que todavía se mantiene activo a pesar de todo es la visita domiciliaria y la atención integral a los pacientes encamados. Y en esta fotografía podemos ver el cariño con que el equipo sanitario de la Caja del Seguro Social atiende 5.069 pacientes a nivel nacional que son atendidos por 42 unidades ejecutoras y cada equipo está constituido por un médico, una enfermera y un técnico que le suministran los insumos y todo lo que requieren para la atención de estos pacientes. En cuanto a la distribución a domicilio de medicamentos para pacientes crónicos debemos decir que la velocidad con que se están inscribiendo los pacientes está rebasando la velocidad en que podemos entregársela en este momento. Tenemos registrados 68.000 pacientes solamente en el área metropolitana y por otro lado hasta este momento hemos podido entregar un poco más de 6.000 medicamentos en su domicilio y tenemos 6.500 en proceso para entregarlo. Con el propósito de ponernos al día estamos sumando 100 médicos que nos van a ayudar a validar las recetas un grupo importante de dos empresas que se encargan de repartir a domicilio medicamentos y con eso esperamos poder irnos poniéndonos al día. Felicitamos a la población de la provincia de Veraguas especialmente a la gente de Santiago y Soná que el día de hoy han dado una muestra de civismo y han respetado las recomendaciones de las autoridades sanitarias de quedarse en casa. Felicitaciones. Una de las preguntas que nos ha llegado a nuestra página web es lo referente a el proceso de refrendo de medicamentos por parte de la Contraloría en estos tiempos y debo decir que la Contraloría nos ha informado que tiene refrendos por el orden de 98.4 millones de balboas en una serie de medicamentos e insumos que hemos adquirido o que hemos ido pagando de cuentas atrasadas y esto lo hacemos con el propósito de que la caja contribuya a la dinamización de la economía a los interesados pueden entrar a la página de la Contraloría General de la República www.contraloría.gov.pa y ahí usted podrá encontrar el nombre del beneficiario del contrato podrá ver también cuáles son los montos exactos qué fue lo que le vendieron a la caja del Seguro Social y todo esto es con el propósito de mantener la transparencia que exige la sociedad y que nosotros estamos obligados a presentar finalmente quiero referirme a una situación un poco penosa para funcionarios de la caja del Seguro Social en San Miguelito un grupo de funcionarios, médicos, enfermeras y personal de apoyo que viajaba en San Miguelito rumbo a la policlínica Generoso Guardia en Santa Librada fue detenido en tres retenes por personas que les exigieron dinero incluso le sacaron algo de sus recursos somos conscientes que la mayoría de las personas de San Miguelito son gente decente gente que valora el esfuerzo que hace el equipo sanitario para proteger su vida y para darle salud al pueblo unos pocos están echando a perder eso les pido a todos que juntos protejamos a nuestros médicos a nuestras enfermeras a nuestro recurso humano que va a trabajar cerca de sus hogares para ayudarlos a preservar su vida y preservar su salud muchas gracias señora directora muchísimas gracias al director general de la caja de seguro social continuando con la rendición de este informe cedemos la palabra al ministro de seguridad pública Juan Manuel Pito buenas tardes Panamá el derecho a reunirse y manifestarse es una garantía constitucional y seremos garante y respetuoso del mismo sin embargo no se puede afectar el libre tránsito la alteración del orden público ni la violación de los derechos a terceros y acciones de este tipo no solo ponen en riesgo de contagio por el coronavirus a los que están en las calles sino que al regresar a sus hogares también exponen al resto de su familia panameño recuerda que continuamos en cuarentena las salidas deben ser extremadamente necesarias desde su casa la guía de salida siguen siendo el último número de su cédula o pasaporte o los días según su género para este sábado y domingo tenemos un nuevo compromiso cuarentena total esperamos la colaboración de todos ustedes tal cual como pasó la semana pasada dentro de las acciones policiales como parte del trabajo y vigilancia que realiza la fuerza pública de panamá se realizaron cuatro allanamientos con autoridades competentes se decomisaron tres armas de fuego se aprendieron 38 personas 15 de estas capturadas en fragancias de delito es decir mientras cometían el delito y ocho de ellas con oficios pendientes de oficina judicial aprovechamos para informar que se está investigando la participación de algunos conductores de taxis que están haciendo mal uso de los avalconductos para cometer delitos relacionados al robo y tráfico de droga en especial informes policiales indican en la revisión que se hacen en los puestos de control se tiene el registro de seis casos vinculados al tráfico ilícito de drogas la fuerza pública sigue pendiente mediante los controles establecidos en todo el territorio nacional para sacar de circulación a quienes intenten utilizar el territorio para cometer cualquier delito en las últimas 24 horas se retuvieron por toque de queda a 480 personas entre ellas 450 adultos de los cuales 393 son masculinos y 57 femeninas y 30 menores de edad la provincia de registro mayor fue Panamá Oeste con 77 y Colón con 53 pero si analizamos un poquito más allá de los últimos 36 días sumando los últimos 36 días que lleva la vigencia del toque de queda se han registrado más de 20 mil retenciones a nivel nacional en donde las cinco provincias con mayor porcentaje son Panamá con 31.4% Panamá Oeste con 19.6% Chiriquí con 12.8% Colón y Herrera prestar atención prestar atención a esto y como lo dijo el doctor Lava felicito a la provincia de Veraguas también porque ayer solamente hubieron 13 retenciones en esa provincia una buena noticia para la fuerza pública dentro de las prioridades del Ministerio de Seguridad Pública está la modernización y profesionalización de la fuerza con equipo tecnológico como el caso de la entrega a la Policía Nacional que se hizo hoy de 100 cámaras corporales con dispositivo y software que se activan de forma inmediata durante el servicio policial de las unidades son cámaras incorporadas al servicio policial con respaldo de un equipo monitoreado en tiempo real la información recopilada llegará al Centro de Operaciones Nacionales ubicado en Ancón Antiguo 6.5 estas cámaras corporales Axon Body que serán utilizadas en las provincias de Panamá Oeste Colón y Ciudad de Panamá fueron donadas por una de las empresas de los Estados Unidos que ha seguido de cerca el gran esfuerzo que realizan las unidades de la Fuerza Pública de Panamá para combatir el delito ante esta crisis del COVID-19 y lo principal garantizar así también el derecho de todos los ciudadanos panameños en cuanto al bienestar del personal las unidades se ha logrado ubicar a la fecha de hoy 927 unidades en 8 hoteles de la provincia de Chiriquí y Panamá estamos en conversación con otros hoteles para lograr el alojamiento de 1223 policías más abarcando las provincias de Colón Cocle y Darien de igual forma le damos a conocer la condición o el estado de fuerza que tiene la fuerza de tarea conjunta no solamente de Senan Senafrón y policía de SPI sino de los bomberos migración y SINAPROC que suman más de 30.000 personas al momento el parte es el siguiente tenemos 6 fallecidos lamentables casos confirmados por COVID-19 se bajó de 376 a 365 unidades en cuarentena por contacto bajamos de 511 a 423 unidades y la buena noticia es que mantenemos 65 recuperados por COVID-19 y 791 unidades que se mantenían en cuarentena han sido o han dado de alta para terminar el ser humano por naturaleza muestra resistencia a los cambios pero las condiciones actuales en que vive el mundo lo obligan a aceptarlos y a adaptarse sé que hemos mejorado nuestra condición frente a esta situación de la pandemia pero no podemos descuidarnos actuemos con singularidad y así ganaremos esta batalla quédate en casa gracias agradecemos al señor ministro por su intervención y ahora continuamos con el viceministro de desarrollo agropecuario Carlos Roñoni buenas noches buenas noches Panamá en primer lugar quiero reiterar nuestro agradecimiento a los miles de voluntarios que todos los días nos apoyan en las diversas tareas tanto en la confección de las bolsas de alimentos como repartiendo las bolsas y también los bonos sin esa energía que ellos señalan todos los días en los distintos centros de acopio y de distribución se nos haría mucho más difícil la tarea que realizamos ese contagio de la energía de nuestros voluntarios es importante y es parte esencial del trabajo que hacemos comparto los números del programa Panamá Solidario hasta el día de hoy se han entregado 508 mil 975 bolsas de alimentos y hemos entregado 383 mil 620 bonos solidarios quisiera aprovechar la oportunidad para reiterarle a nuestros productores a nuestros agroindustriales comerciantes transportistas que estamos en constante comunicación con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Comercio para garantizar el tránsito de alimentos y también de los productos que necesita nuestra producción agropecuaria para poder seguir continuar y poder alimentar al resto del país finalmente resalto el trabajo de nuestros productores de nuestra industria y de nuestros comerciantes nos están brindando alimentos saludables de excelente calidad y sobre todo a buenos precios con lo cual garantizamos de una manera eficiente y transparente la inversión de los fondos públicos estamos adquiriendo a través de nuestras distintas regionales maíz estamos adquiriendo arroz frutas vegetales tubérculos y también las distintas proteínas a través de la carne de res cerdo y aves es importante que sigamos produciendo hoy más que nunca el país necesita un sector agropecuario unido sin banderías políticas y alineados en esta sagrada tarea que es darle alimento al pueblo panameño quiero finalizar compartiendo con ustedes un video un testimonio de un paisano chiricano Jaime Montenegro que produce tomates de alta calidad en potrerillos chiriquí es un ejemplo de ese celo fervor y constancia que tienen nuestros productores quedémonos en casa y protejámonos tenemos ya una trayectoria de 15 18 años de estar en este cultivo de tomate como ustedes lo ven y bueno un privilegio para mí producirle para el país así que un poco molesto e incómodo de que las redes sociales se usen de una manera dañina para afectar y hacer sentir mucho a sentir mal a las personas hablándole de que hay superproducción de que hay que está perdiendo eso es algo falso en realidad nosotros producimos y en esta época que la circunstancia está bien difícil por el COVID que está afectando a la población panameña y con responsabilidad estamos produciendo alimento para muchas personas agradecemos a los ministros y directores por el informe que han brindado ahora abrimos la participación a los medios de comunicación y redes sociales con sus preguntas iniciamos con Iván Saldaña de frecuenciainformativa.com buenas tardes Panamá el saludo de la provincia de Chiriquí a toda la mesa principal a todos los ministros que se encuentran presentes gracias por la participación importante dos preguntas importantes referente al sector agropecuario precisamente el ministro Reunioni hablaba del apoyo que está brindándole el MIDA a los productores en todo el país y comprándole los productos recientemente hay quejas de los productores en Chiriquí de maíz y sorbo por la no compra estos productos que se están perdiendo en los repósitos según ellos ¿qué está haciendo el MIDA para garantizar que esta cadena de producción en el mes de agosto septiembre nuevamente haya producción para el mercado nacional no solamente de arroz de maíz de fiol de chiricano de todos los productos importantes en tierras altas también para que los productores puedan suministrar al mercado nacional lo que se necesita esta es una pregunta la otra ¿qué está haciendo el gobierno nacional hace un par de semanas el señor presidente habló de la utilización de cédulas para la compra en este caso en lugar de los bonos en lugar de las bolsas de comida porque hay muchas quejas en Chiriquí en los últimos días que no le está llegando igualmente los representantes la cantidad de bolsas necesarias para suministrar a la gente que necesita en todas las comunidades ¿qué se está haciendo con la utilización de la cédula para garantizar que le llegue a todas las familias panameñas por igual este bono o este beneficio mientras dure la pandemia? muy bien vamos a darle la palabra al viceministro Roñoni para que responda estas preguntas muchas gracias en primer lugar desde el mes de noviembre del año pasado se dio una reunión de la cadena agroalimentaria del maíz y en esa cadena a través de la gestión del ministerio de desarrollo agropecuario la industria nacional que es la gran importadora de maíz aclarando que el maíz que se importa a Panamá es para consumo animal y el que producimos en Panamá es para consumo humano lo que se busca es un balance para que el que importa tenga ese compromiso de adquirir toda la producción nacional de maíz nosotros estamos siendo vigilantes y estamos en contacto con la industria para que cumplan el compromiso y no se queden nuestros productores con maíz sin poder venderlo así que tenga la seguridad que nosotros estamos conscientes del compromiso y hemos hecho las llamadas y las gestiones pertinentes para que cumplan en el caso del sorgo también estamos buscando sé que en Chiriquí hay un sorgo que hay que colocar y estamos buscándole mercado haciendo las gestiones sobre todo con agroindustria fríjol Chiricano estamos comprando casualmente hoy estamos en Boquerón y en Alange empacando para poder incorporarlo dentro del plan de Panamá Solidario así que hemos tratado de llegar a buenos acuerdos precios justos y equitativos tanto para nosotros como para los productores y poder brindar apoyo alimenticio de primerísima calidad y sobre todo saludable y fresco en cuanto a los bonos efectivamente estamos trabajando sobre todo el equipo de la IG de presidencia muy fuerte para poder masificar la entrega de los bonos estamos seguros que con esta solución tecnológica que no ha sido para nada fácil como usted sabe es algo inédito que nadie se está 100% preparado para afrontarlo sin embargo con el sacrificio y el esfuerzo del equipo estamos llegando a lograr soluciones para poder llegar con esos bonos utilizando la cédula de identidad personal yo espero que muy pronto tengamos esa buena noticia y podamos de esta manera aliviar la situación en que viven muchas familias panameñas muchísimas gracias ministro ahora continuamos con las preguntas que nos hacen llegar los usuarios de twitter a través del hashtag yo me informo pma la primera pregunta nos las hace el usuario eduardo nos pregunta en 2019 murieron dos niños por desnutrición en la comarca estando el país en condiciones normales con esta crisis se ha considerado contratar a nutricionistas para que sean vigilantes de esta situación de salud muchas gracias por esa pregunta en efecto no solamente el ministerio de salud está contratando nutricionistas sino que también hemos contratado enfermeras y médicos y otros miembros del equipo de salud para de manera proactiva hacer las previsiones para tratar y reforzar la atención de salud en la comarca muchísimas gracias señora directora la próxima pregunta nos las hace Judit Enríquez también a través de twitter nos pregunta ¿cuáles son los requisitos de bioseguridad que deben tener las empresas si estamos a 15 días de abrir y ya se debería informar? bueno Judit debo decirte a ti y al pueblo panameño que no en 15 días no es que vamos a levantar la cuarentena lo que se ha dicho es que al tener un número de reproducción efectiva bajo uno o igual a uno se presenta un panorama mucho más esperanzador o por lo menos mucho más claro con relación a las medidas que se puedan tomar a ese respecto es necesario y es menester que ese número de reproducción efectiva se mantenga por los próximos 15 días en uno o por debajo de uno para que nuevamente el equipo de salud en conjunto con todos los que estamos aquí en la mesa y con todos los que estamos participando en este brote epidémico volvamos a revisar el escenario y podamos entonces valorar si en efecto se puede levantar alguna medida sin embargo si debo decirles que el ministerio de salud viene adelantándose a los escenarios y nosotros tenemos ya de antemano protocolos establecidos que se han conversado desde mucho antes con los comerciantes con los elementos del sector comercio pero también con otras instancias que en el momento en que se dé el levantamiento de la cuarentena y empecemos a hacer nuestro retorno pues van a ser las medidas y van a ser los protocolos que toda la población va a tener que poner en práctica para conservar y preservar la salud unos con otros esa es la respuesta la siguiente pregunta nos las hace Juan Moya él nos pregunta si un personal de un centro de salud sale positivo en la prueba de COVID-19 todo el resto de funcionarios se debe hacer la prueba y todos mantenerse en cuarentena bueno realmente no es necesario y no es una regla cada persona cada institución cada momento se valora de manera muy especial no hay una regla tácita sino que se valoran los momentos en que ocurren las situaciones por una persona que se declare positiva en una instalación de salud no amerita que nosotros cerremos toda la instalación hay que valorar algunos elementos como que quienes fueron sus contactos cuáles son los contactos realmente directos en qué áreas sustantivas del centro de salud esa persona estaba rindiendo su servicio o estuvo buscando la atención y de qué manera efectivamente pudo haberse dado un contagio y de esa forma se valora la situación y se decide si se cierra un ala solamente de la institución o de la instalación o si se cierra toda la instalación pero no existe una regla tácita que sea para que se cumpla siempre y en todos los casos cada caso se valora individualmente y de acuerdo al contexto y al escenario en que se dio muchas gracias de esta manera culminamos la conferencia de prensa de hoy jueves 22 de abril de 2020 agradecemos a todos su participación y que tengan buena noche